Voy a robar tu mirada para que me alumbre cuando se vaya el sol Voy a robar tu abrazo para que me abrigue cuando sienta frío mi corazón Voy a robar tus labios, pétalos sagrados de la más bella flor Voy a robar tus pasos para que me guíen por donde voy Tú puedes curar cualquier mal, puedes mi mundo cambiar Con solo mirarme Tu belleza que cura los males Es imposible no enamorarse De un ser tan divino como tú Tu belleza que cura los males Puedes curar cualquier mal, puedes mi mundo Tu belleza que cura los males Es imposible no enamorarse De un ser tan divino como tú Gracias por ver el video Gracias.